a los gobiernos autónomos, ni un centavo, ni un medio punto porcentual de perjuicio para los gobiernos autónomos descentralizados. Estas modificaciones, si es que varía el gobierno, el 15 por ciento, serán puestas en movimiento de la Comisión de la Asamblea en el plazo de 90 días después de terminado cada semestre, si es que ha modificado, si se ha ido más, si ha cambiado estas cifras asignadas por nosotros, aprobadas el presupuesto por nosotros. El tema del endeudamiento, la relación deuda-PIB es otro tema que está actualmente en la ley y está desde el 2002. Esta, la Ley de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal, en el artículo 5, da cuenta de reducción y límite del endeudamiento público y dice hasta que la relación deuda-PIB se encuentre en el 40 por ciento que se irá disminuyendo. Y una vez alcanzado el 40, en esta relación el nivel de endeudamiento no podrá superar este límite o porcentaje. El gobierno nos envió con 50 por ciento, nosotros decidimos bajar al 40 por ciento del PIB. Y si hubiera excepcionalmente, si requiriera el gobierno subir este porcentaje, le tiene que pedir autorización a la aprobación de la Asamblea Nacional con la mayoría absoluta de los miembros, si quiere pasarse de ese límite que está establecido en esta ley. En general, siempre se buscó aclarar, subrayar, ratificar la autonomía e independencia de los gobiernos autónomos descentralizados y del Seguro Social en su planificación, en el manejo de los recursos. Yo le quiero decir al asambleísta, a todos, yo quiero agradecerles a todos los que enviaron al asambleísta Paco Moncayo, que fue a la comisión a disputar y a proponer, al asambleísta Andrés Roche, que vino a la comisión, a los asambleístas Galo Vaca, al asambleísta Rocío Balareso, al asambleísta Eduardo Encalada, Silvia Salgado, al asambleísta Yoconda Saltos, Guillermina Cruz, al asambleísta Diana Tamahín, al asambleísta Elvis Mandodado, que fueron a disputar ahí a la comisión, a reclamar, a proponer. Yo les quiero agradecer, quiero por lo tanto pedir por la secretaría que se reparta. Durante esta semana, colegas, nos reunimos con los tres gremios, nos reunimos con la Asociación de Municipalidades del Ecuador, estuvo el alcalde de Cuenca, el alcalde de Riobamba, Juan Salazar, el alcalde de Cascales y todo el Comité Ejecutivo de la AME estuvieron en nuestra comisión y todo lo que pidieron ha sido acogido por el texto nuevo. Estuvo el consorcio de consejos provinciales con el prefecto Montgomery y el Comité Ejecutivo y todo lo que han pedido está recogido en este texto. Y estuvo la Conajupare, el consorcio de las juntas parroquiales, y todo lo que pidió la Conajupare está recogido en el texto que inmediatamente ustedes van a recibir. Ahí está el control de cambios, lo que estaba antes y lo que está después, lo que ustedes van a recibir una fotocopia de esta propuesta sin perjuicio y menoscabo de los aportes que hay en este debate. Nosotros ya queremos decirles que esas resoluciones de la AME, del Concope y del Conajupare están recogidas no en este texto que ustedes tienen delante, sino en el que estoy pidiendo a la Secretaría que se les reparte en este momento para que ustedes comparen y se pueden comparar con el texto que recibieron antes, cuando iniciamos recién este debate. Ustedes pueden decir que aquí ha habido un cambio, que aquí ha habido una transformación rotunda e importante. Colegas, independientemente de si llegan a votar o no a favor del Código, creo que ustedes tienen que reconocer que aquí ha habido cambios y cambios sustantivos respecto del proyecto enviado por el gobierno. Colegas, que lo peor que le podría pasar a este proyecto es que entre por el Ministerio de la Ley, o sea que si hubiera fuerzas que pretendieran encontrar los votos para archivar y no hubiera votos y las fuerzas que pretenden aprobar y no hubiera votos, entra por el Ministerio de la Ley y eso sería el peor escenario posible. Pero quiero decir también de manera pública esto y con esto, con mi voz estoy diciendo también al gobierno, el segundo peor escenario sería que aprobando esta ley aquí, o sea teniendo los votos indispensables para aprobar este código, el gobierno nos vete porque ha sido hecho con los representantes del gobierno. O sea, a estadio quiero reconocer al ministro de Finanzas, Patricio Rivera, a la viceministra María Dolores Almeida, a los viceministros de las templades que han estado todos los días reunidos con todos los actores sociales, explicando, disputando, cambiando verbo por verbo. Y entonces eso sería también el segundo peor escenario que hubiera un veto y por eso de manera pública estoy diciendo que lo que se apruebe, el código, porque ha sido hecho con los representantes del Ejecutivo, ese veto no puede contradecir esta voluntad autónoma de esta Asamblea que pretende, compañeros y compañeras asambleístas, que pretende reinstaurar la autonomía de la función legislativa, o sea, pretende hacer, creo que hemos cumplido una primera parte de la palabra diciendo que no entre por el ministerio de la ley a través de los plazos, estamos debatiendo que la segunda cosa es que podamos aprobar este código y la tercera importantísima, que no, el gobierno no vete, para que quede restablecida la relación de poderes entre la función ejecutiva y la función legislativa. Yo quiero finalizar, compañeros y compañeras, pidiendo desde ahora, desde luego con el debate respectivo, pero pidiendo como moción que se vote este código, pidiendo que se apruebe este código de las finanzas públicas y de la planificación. Finalizo con una anécdota, no tengo por qué mentirles. El Ministerio de Finanzas quiere hacer una reestructuración de ese ministerio y llegaron hasta la mesa el representante de los trabajadores del Ministerio de Finanzas y el presidente de la Confederación Nacional de Servidores Públicos. Y con ellos, junto con ellos, se hizo el articulado que va a permitir, junto con ellos, nos dimos la mano, puedo decir los nombres de los representantes de los trabajadores del ministerio y del presidente de la Confederación de Servidores Públicos. Con ellos hicimos, ustedes van a ver ahora, el articulado que permite la reestructuración administrativa de este Ministerio de Finanzas, que lo que dice en su parte fundamental es que si es que se detectaran trabajadores empleados del ministerio incrementos patrimoniales injustificados, no compatibles con su declaración de impuestos, si se encontrará esa falta gravísima, ese trabajador será destituido previo, o sea, ustedes van a leer ahora, ajustado al debido proceso, no por decreto del ministro, ajustado al debido proceso. Hemos podido quitar, volamos del artículo 175, Andrés Roche, volamos del 175 que hace que los gobiernos autónomos descentralizados tengan que ir a reportar y dar información al gobierno central. No está más, usted va a leer, no está más, y cuando tienen que reportar se exceptúan los gobiernos autónomos descentralizados de ese reporte. O sea, vean colegas, voten como la conciencia de ustedes lo dicte, pero no dejen de reconocer que acá ha habido un trabajo por transformar el texto del Ejecutivo y por incorporar las demandas de lo que creo yo son los gremios más representativos en el tema de la planificación del desarrollo y del beneficio de un nuevo modelo de presupuestación que son los municipios, los consejos provinciales y las juntas parroquiales. Muchas gracias, Presidente.